Un libro maravilloso demanda una herramienta de estudio maravillosa. Logos 7 supone un enorme avance sobre las versiones anteriores, tanto para realizar estudios bíblicos como para realizar una completa e impactante presentación de tu estudio. Con esta versión estrenamos la Biblioteca Salomón, una biblioteca superdotada. Cuenta con más de 900 recursos de calidad para potenciar ricamente todas las funciones y el juego completo de las innovaciones de la versión 7. Logos 7 contiene nuevas capacidades de estudio panorámico de la Biblia. Comenzando con la nueva concordancia, que abre el panorama temático de los libros de la Biblia y te ahorra mucho tiempo en la búsqueda y estudio de palabras. Con un solo clic podrás generar concordancias exhaustivas de todas las versiones de tu Biblia. Del libro que quieras estudiar y aún de las versiones de tu Biblia. Con esta innovación se pueden también generar concordancias de vocablos originales, raíces y algunos sentidos que se utilizan con mayor frecuencia en cada libro. Por ejemplo, cuando generamos la concordancia del libro de los Salmos, encontramos que uno de los temas más predominantes es el de la misericordia de Dios. En cambio, en el libro de Proverbios, la misericordia de Dios tiene un conteo mínimo, en contraste con la sabiduría. Es en el libro de Salmos donde nos empapamos de la misericordia de Dios y en Proverbios de su sabiduría. En versiones anteriores, Logos te ha potenciado para encontrar lo que quieres buscar. En Logos 7 añadimos un nivel panorámico de búsquedas que comienza con una exploración general, para después enfocarse más y más en los detalles que te interesan. Estudia el tema de los milagros en la Biblia en forma panorámica. Selecciona qué clase de milagros quieres estudiar. El libro en que más se encuentran esos milagros. Las personas que recibieron este milagro y aún la persona que se benefició del milagro. Esto es conocimiento acelerado, ahorro de tiempo, sin pérdida de calidad de estudio. Logos 7 cumple la añoranza de muchos pastores que han pedido la capacidad de preparar sus sermones dentro de Logos. En esta versión debutamos el escritor de sermones. Con este módulo podrás insertar un bosquejo con un clic, elaborar tu enseñanza formateada a tu gusto, integrar referencias fácilmente y aún recordatorios de diálogo para interactuar con tu auditorio. Al terminar, con sólo haber hecho una cosa habrás logrado cuatro. El manuscrito para la predicación, diapositivas para tu presentación, notas para la congregación y preguntas para la reflexión. El escritor de sermones es una maravilla de ahorro de tiempo. Por años hemos afirmado que Logos viene con un bibliotecario incluido. Bueno, pues ahora hemos agregado un profesor. Se trata de un módulo de cursos que actúa como un tutor que organiza todos tus libros, funciones y videos para generar cursos que te llevarán de la mano y que enseñan cientos de temas adaptados a tu nivel de estudio. Los cursos son de diferentes niveles, incluyen métricas de avance y hasta exámenes de aprovechamiento. Para miles de pastores bivocacionales con poco tiempo, recursos y oportunidades de estudio, esta función es un regalo del tiempo. ¿Cuántos de nosotros no aprendemos más viendo que leyendo? Logos 7 nos presenta infografía interactiva para temas que se aprenden mejor viendo que leyendo. El interactivo arqueológico de la tumba vacía te lleva a explorar las tumbas del tiempo de Jesús, acompañado del experto, el Dr. Craig Evans. Estamos adentro de la tumba de la mortaja. Incluye información arqueológica y contenido devocional para reflexionar acerca de la muerte de Jesús. El estudio visual interactivo de los manuscritos remueve lo tedioso y complicado para aprender en forma acelerada todo acerca de los documentos de antaño. Podrás saber qué es un manuscrito de la Biblia y de dónde proviene, cuántos manuscritos hay, cómo se comparan con otras obras de la antigüedad y muchas otras cosas de interés sobre los textos de dónde proviene la Biblia. En la Biblioteca Salomón estrenamos el interlineal convencional, el cual te brinda la traducción más literal y apegada al griego original. Mientras que con los interlineales inversos puedes estudiar griego basándote en la traducción española, con esta obra puedes estudiar la traducción española basándote en el original griego. Además, hemos agregado un interlineal inverso muy solicitado, el de la nueva versión internacional. Logos 7 incluye muchas más funciones. Por ejemplo, puedes estudiar la gran variedad de usos del Antiguo Testamento en el Nuevo o reconocer más a Dios a través de una panorámica completa de todos sus nombres. Puedes reorganizar tu Biblia de forma cronológica para leer diferentes ángulos de los episodios bíblicos, tanto de los libros históricos como de los evangelios sinópticos. La Biblia es un libro maravilloso que demanda una herramienta de estudio maravillosa. No pierdas esta oportunidad y actualízate al último avance de estudio bíblico.